¿Tienes un problema o no? ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¿Qué es lo que familia? Mi nombre es Abel Y mi nombre es Efe Blackett Nosotros somos BrossTV En el día de hoy vamos a ir a la gente Les vamos a preguntar Si buscan problemas O si necesitan problemas ¿Pero qué problemas? No, de pelea No Problemas matemáticos Está claro Sí, está muy claro Vamos a ver ¿Y qué pasa, brothers? Me he enterado de que estáis buscando problemas Por aquí en la zona, ¿no? ¿Qué problemas? No sé, me han dicho que buscáis problemas Si queréis problemas Yo os doy rapidito uno, ¿eh? ¿También? Si os doy un problema rapidito, chaval ¿Qué no os creéis que sois? ¿Queréis un problema? ¿Queréis un problema tú, chaval? Con esta cara de... Parece que lo vamos a solucionar rápido, ¿eh? Mira Si en un tren había 200 personas Al llegar a la estación Bajaron 95 y subieron 30 ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas iban en el tren Al salir de la estación? No, no Tú, brothers Que es una broma Para cámara oculta Ahí está ¿Qué pasa, hermano? Me han dicho que... Que quieres un problema No, no, no Yo no quiero ningún problema Un problema, ¿no? Porque... Porque yo no quiero ningún problema Mira que te lo enseño el problema Tranquilo, hermano Tranquilo 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 Te enseño un problema Es una broma, tío Es una broma Es una broma Es una broma con cámara oculta Me he enterado de que estáis buscando problemas por la zona ¿Nosotros? Sí, me he enterado Son estos, ¿no? Tenéis cara de que solucionar los problemas rápido Si queréis os doy uno Pim, pam, rapidito Sácale Sácale el problema Os saco un problema ahora mismo, chaval ¿De qué vais? Ven, ven Ahora te lo saco rapidito Tú, ven Sácale No, que es una libreta, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, sí Sí Creo que, brother ¿Qué? Buscando problemas, ¿no? No, no, no Me han dicho alguien que estás buscando problemas por la zona ¿Es verdad o no? No, no ¿No? ¿Quieres que te saque un problemita ahora mismo o qué? ¿Eh? Espera, espera Espera, brother Ven, ven No se suelta Te saco un problema ¿Qué vas? Con los guantes de boxeo para tener problemas conmigo Mira, ven Ven Un problema matemático, hermano Mira Es una broma con cámara oculta que estamos grabando Ah, la que está tomada, es loco Acaba, chaval Yo no quiero problemas, no, no Por eso Yo voy a boxeo No, no No, mira Son problemas matemáticos ¿Qué es lo que es, my niggas? ¿Qué pasa? ¿Me entiendes que estáis buscando problemas por aquí, por el barrio? No, 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 no Pero tú estás loco ¿Tienes un problema o no? Pero tú estás loco Pero tú estás loco Pero tú estás loco No, 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 no